La verdad que no tenía pensado realizar declaraciones públicas, pero ante los últimos acontecimientos y entre algunas publicaciones que pueden generar algún tipo de duda, me pareció oportuno brindar una reunión de prensa en el marco del respeto y de la convivencia que tenemos que tener en todos los niveles, pero especialmente en una localidad como Chabás, aportando una serie de datos. A cada uno les voy a entregar una carpeta con un temario y con la documentación que avala lo que nosotros pensamos y decimos. Como dije anteriormente, nosotros no buscamos generar polémicas, yo no estoy participando en actividad pública y me gustaría empezar por un tema que seguramente es que ha tenido una gran repercusión. Hace 13 meses prácticamente renuncié a la comuna por un problema de salud. En esos momentos lo que sufría era una afección que ya venía desde un año y medio, que se fue agravando a medida que fue transcurriendo el tiempo, que se hizo mucho más grave luego de las dos inundaciones que tuvimos el 3 de marzo y el 2 de mayo, con más de 150 milímetros en la localidad. Realmente eso fue para mí un golpe durísimo. Nunca se había inundado Chabás durante mi gestión. Y sufrir eso fue una situación muy especial. Si bien que depende de otros factores, uno cuando está al frente de un gobierno o tiene la responsabilidad de gobernar, nunca se puede desligar de la situación en que viven los vecinos, ver el sufrimiento, la amargura. Eso hizo que disparara ya mis niveles de hipertensión y estrés a situaciones que realmente eran prácticamente imposibles de llevar adelante. Por eso ustedes recordarán que en cada conferencia de prensa, en el 2014 decía que no me iba a volver a presentar. Una cuestión extra que en algún momento lo voy a contar hizo de que me tuviese que presentar igual a presidente de la comuna de Chabás. Mi cuerpo y mi mente demandaban un descanso y un tratamiento. Logré encontrar un médico, que es el doctor Jorge Vilariño, que es jefe de FLENI, titular de cátedra de la Universidad de El Salvador, que es en cardiología, que tiene más de 70 libros publicados, que da charlas por todo el mundo, que es premio nacional de medicina justo el año pasado, precisamente por el trabajo en hipertensión. Y él apenas me vio, me llevó Miriam, me acuerdo de ese día, y fue muy drástico. Y mi riesgo de ACV, infarto, Alzheimer, Alzheimer avanzado, o de muerte, era muy elevado. Entonces desde allí iniciamos un tratamiento y él me planteó cuatro temas centrales. Estábamos a 15, 20 días de las elecciones, tres semanas de las elecciones. Le pedí por favor si podía llegar y pasar las elecciones. No me parecía ético tener que retirarme a tres semanas de las elecciones. Estoy contando cosas que antes no las dije. Y él me dijo, bueno, es de riesgo tuyo. Es todo tu riesgo. Por supuesto, tanto Miriam, como mi hija María Sol especialmente, y el resto de mi familia, no querían saber nada de que yo siga adelante. Y bueno, los cuatro aspectos eran los siguientes. Un control médico sin una medicación distinta. Un cambio de vida que tenía que ser sustancial, de las 14, 15 horas diarias que yo trabajaba en la comuna de Chavás, donde prácticamente no tenía feriados ni fines de semana, tenía que pasar a una vida normal. Una dieta muy ajustada, que es la que estoy siguiendo, y actividad física. Eso era lo que tenía que hacer. Bueno, ese plan lo pusimos en práctica. Mi idea era quedarme para poder pagar el medio guinaldo. Desgraciadamente, en esos momentos, la provincia no hizo los desembolsos que se había comprometido, y el personal no me esperó los cinco días que pedí, por lo menos a los delegados, para que yo pudiera hacer efectivo lo mismo, y me tuve que ir en una circunstancia muy especial. Por supuesto que, como dije en ese día, donde entregué prácticamente la misma documentación que ustedes van a ver hoy, en esa conferencia de prensa, siempre va a ser una carga muy dura, porque a nadie le gusta renunciar, y menos a un cargo público. Hoy estoy estabilizado, tengo la presión, o sea, la presión arterial en cuestiones óptimas. Los últimos estudios que me hicieron, ergometría, ecodopler, etcétera, etcétera, me dan un riesgo de menor al 1% de vida, o sea que, del 40, que es el máximo que te pueden, cuando se supera hacia el 40, no te dicen más cuánto riesgo tenés, a hoy, digamos que estoy en una situación especial, pero por supuesto no tengo alta médica. Y el médico cada vez que voy, porque sabe que a mí me gusta y amo la política, lo hago por vocación, siempre me advierte lo mismo, tenés que seguir con este régimen de vida. O sea que es la primera aclaración que quiero realizar. Lo segundo tiene que ver con el comunicado de prensa que hicimos el 25 de julio. Ese comunicado de prensa está dividido en distintos puntos. El primero de ellos que generó una polémica que a mí realmente me llama la atención, y lo leí por Facebook y luego me charlaron algunos vecinos de que participaron en una reunión el día lunes 25 por la noche en la comuna de Chabás, sobre algunos números que se publicaron. Quiero decirles que nosotros en la primera etapa, que terminó en el 2011, habíamos cubierto las dos terceras partes de la localidad a un costo que no llegaba a los 4.500 pesos la obra de cloaca. Eso llevó, con la construcción de las lagunas de tratamiento, la planta de bombeo, etc., aproximadamente cuatro años de realización. Por un sistema de ahorro, donde la gente iba pagando y nosotros íbamos cobrando. De esa obra todavía quedan por cobrar aproximadamente 850.000 pesos. O sea, que todavía hay dinero por cobrar de esa obra, que todavía no se ha cobrado. O sea, porque hay gente que no la ha podido pagar, o hay gente que la estuvo pagando en cuotas, que se fue atrasando con los convenios, etc. La segunda etapa la anunciamos en el 2014, en la segunda etapa del 2014. Quiero decir que nosotros recibimos una comuna en cesación de pago, literalmente en cesación de pago, no estoy exagerando, hoy lo puedo decir con absoluta tranquilidad. Hicimos un informe de revisión, el informe de revisión lo presentamos ante la justicia, porque creíamos que había algunas irregularidades. La justicia tendrá que decidir si esas irregularidades son suficientes como para llamar a audiencia imputativa a algunos de quienes estuvieran gobernando la localidad de Chavás. Siguiendo con la obra de cloacas, la segunda etapa estaba prevista para realizarla, ya estaba el fenómeno del niño, estaba prevista para realizarla entre 18 y 24 meses, abarcaba 36 cuadras, era un 15% del total de la localidad, con eso llegábamos al 80, y nos quedaban los barrios que digamos donde en general reside la gente con menos recursos, que para eso estábamos gestionando un plan nacional o provincial subsidiado, porque si no la gente no lo iba a poder pagar, y la comuna no tenía recursos como para poder afrontarlo. De esa obra, como bien dicen en la hoja que ellos distribuyeron aparentemente, digo, aparentemente, porque me lo dicen los vecinos, no es que desconfíen lo que me dicen los vecinos, pero como no tiene membrete, ni esa hoja tiene firma, yo no puedo decir que esta comuna es, que esto es oficial de la comuna. Allí dice que sobre los 3.600 metros se construyeron 830, lo que no dice es que se construyeron todas las bocas de registro, o bocas de tormenta, como se la dice comúnmente, y los cruces. Esto representaría aproximadamente la tercera parte de la obra, lo que tampoco informa es que solamente se cobró un 20% de esta obra, y que esa obra que se inició en febrero del 2015 tuvo demoras, dos inundaciones de 150 milímetros, y 2.500 milímetros acumulados desde diciembre del 2013 hasta junio del 2015, en los que estuvimos nosotros. Aquí supuestamente informan que sobre esa obra se gastaron 365 mil pesos, y se cobró 960 mil, o sea que habría un desfasaje de 600 mil. Cuando nosotros recibimos la obra de cloaca, tenía un déficit de aproximadamente un millón de pesos, que usamos el año 2004 para poder regularizarlo. Ahora, bueno, ¿quién tiene razón? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al balance. El balance está, nuestro balance, está agregado al final de esta carpeta que le estoy entregando. Es el mismo balance que le entregamos nosotros cuando hicimos la conferencia de prensa el 13 de julio, anunciando mi renuncia. El balance dice que los ingresos por cloacas, disculpenme, pero ya mi vista no es la de cuando era joven, ya soy un hombre mayor, es de 208 mil 978 pesos. Y los egresos por cloacas en ese periodo son de 420 mil con 51. Esta gestión ha cobrado 166 mil 769 de acuerdo al balance que figura en la página web de la comuna y ha gastado 189 mil 024 de los cuales 92 mil 131 mil 131 pesos son reposición de equipos sustraídos que fueron sustraídos después de que yo terminara mi gestión. Que se hicieron las denuncias correspondientes, tengo entendido. Que es el vibrador para el pavimento, el peso neumático y la cerradora que es la cortadora del pavimento urbano. Eso es por 92 mil pesos. Y aquí nosotros aclaramos otro tema que figura en los balances. La suma adeudada por la obra nueva es de 2 millones 802 mil 740 pesos. Y por la anterior, si acuerdan que yo le dije 850 mil, me equivoqué. En 949 mil 936 pesos. O sea que da un total total de 3 millones 752 mil 676 pesos. Para construir de las 36 cuadras un poco menos de 28. Por lo tanto, los números calzan perfectamente. La obra fue frenada, o sea, no continuó desde julio del año pasado, o sea que pasan 13 meses. Generalmente, si el tiempo es bueno, se podría construir una cuadra por semana. Pero supongamos que ante la inclemencia de tiempo, las napas altas, como las que tenemos, se puede construir dos cuadras por semana. o sea que en 14 meses quieren tomarse el mes de enero de descanso, en 15 meses la obra de cloacas podría estar terminada y hay recursos suficientes, hay recursos suficientes como para poder cubrirla. Esto figura en los balances. Esto no es algo que a nosotros se nos ocurre plantear y decimos no tenemos ningún argumento. Por eso además está firmado por mí. Entonces ustedes lo pueden checar en los balances que están publicados y en el cuadro de situación económica que presentó la comuna el 25 de enero del 2016. Tanto esto que voy a decir de la obra de cloacas como lo que voy a decir del FAES y como lo que voy a plantear de los balances al 30 de junio fue revisado por una auditoría que realizó municipios y comunas del gobierno de la provincia de Santa Fe donde no sólo no detectó irregularidades debo ser el único presidente comunal al que le hicieron una auditoría desde la provincia por lo menos en Chavás y en la región donde no se detectaron ningún tipo de irregularidades y estos números son oficiales. Esta es la auditoría copia de esta auditoría nos entregó a nosotros el secretario de comunas actual Carlos Torres y fue ordenada por Horacio Girardi en su momento fue pedida por Esteban Bacota y Miriam como diputada provincial en la Cámara de Diputados la impulsó y gestionó para que después no haya malos entendidos en el futuro la contadora que además es doctora en ciencias económicas Silvana Audome fue la que la realizó la copia obra en la comuna y una copia tenemos nosotros cuidado que no estamos todos de acuerdo con lo que dice la auditoría hay algunas cosas que nosotros se las cuestionamos por eso ustedes ven semejante carpeta para una auditoría no bueno hay varias notas que nosotros le refutamos a la contadora a la auditora de que no estamos de acuerdo con las apreciaciones que realiza el segundo tema que nosotros planteamos y teniendo en cuenta como veníamos charlando es el tema del fondo de asistencia educativa sobre el fondo de asistencia educativa se ha hablado mucho se habla demasiado y nosotros decimos por ejemplo año 2016 primer semestre nosotros aportamos en efectivo 65.495 pesos a las escuelas con una aclaración que nunca la haría si no estuviésemos en discusión con este tema porque nunca lo hice y lo hice también en periodos anteriores la mayoría de estos aportes salía de mi sueldo la mayoría yo cobraba el 50% del sueldo y la otra parte lo destinábamos para pagar el FAE la actual gestión según lo que figura en el balance aportó por todo 17.264 pesos pero además en el balance y es lógico que no esté incluido en el balance está la condonación de las obras de Escloaca para todas las escuelas de la localidad que a valores de hoy que es 9.500 pesos podría representar entre 50 y 60 mil pesos o sea que ahora hicimos aportado alrededor de 120 mil pesos para las escuelas pero además durante toda mi gestión los 12 años anteriores y este otro periodo en el que estuve enfrente nosotros aportamos el terreno de Jardín 115 hicimos la mayor parte de los aportes para la construcción de ese edificio aportamos compramos el terreno y la casa donde está la escuela especial hicimos aporte para su refacción y comenzar las obras que hoy tenemos bueno una escuela que realmente ha mejorado muchísimo también aportamos todos los fondos para reconstruir la escuela rural 6.003 pagamos la casa del estudiante ahora a un promedio hasta el año pasado después reemplazado por el tema de las becas que lo manejaba una comisión especial donde nosotros no decidíamos quién eran los becarios a un promedio de 20 mil pesos mensuales de febrero a noviembre a diciembre perdón enero en general no lo pagábamos porque los chicos estaban acá ese era el aporte que nosotros hacíamos para la educación siempre pagamos dos empleadas de biblioteca durante el periodo anterior durante el periodo mi último periodo pagábamos tres una que hacía el reemplazo y ustedes me pueden decir a lo mejor eso no es imputable directamente a lo que dice el decreto del gobierno militar que instituye Shell-Fae si es todo fondo que fue a la educación como por ejemplo la construcción del albergue sala cultural que utilizan siempre las escuelas como obras que hicimos en las escuelas por ejemplo para instalar la cloaca escuela 142 por ejemplo que se había trabado tuvimos una semana de trabajo en cloacas también podríamos nosotros mencionar que construimos todas las cloacas del club Chabás que nos llevó dos semanas durante el año pasado una semana para reparar toda la instalación de cloacas del club Huracán sin cargo también condonamos el costo de la obra de cloacas a Biblioteca Popular porque nos parecían que eran aportes a la educación y a la cultura y no estoy sumando lo de cultura yo digo lo dejo aparte o sea que nosotros en el fondo de asistencia educativa más amplio mucho más amplio de lo que dice el decreto específicamente siempre realizamos aportes siempre lo hicimos y el otro tema que planteamos en el comunicado es el canal al saladillo que se generó también otra discusión lo escuché en un programa en su momento al actual presidente comunal decir que bueno que esto se planteó cuando él estaba en Bariloche es cierto 20 años atrás 20 años atrás lo que a lo mejor él no conoce porque bueno específicamente no lo debe haber preguntado es que eso sale con una ley del entonces senador Osvaldo Salomón que esa ley que era la reconstrucción ampliación de todo el canal Sanford Arequito desde el saladillo hasta pasando el puente que el camino que nos divide que nos une con Arequito aproximadamente 5 kilómetros más tenía una primera etapa la primera etapa era construir esto la ley fue aprobada en 1994 y el presupuesto asignado en 1995 y tenía dos anexos anexo 1 canal al saladillo Chavás anexo 2 canal al carcarañá Arequito el compromiso porque teníamos fuerte oposición de localidades de aguas abajo y de algunos productores agropecuarios que nos amenazaban por recursos de amparo es que cuando se terminara ese canal la primera etapa de la primera parte de la obra que estaba planteado por ley se comenzaba con la segunda eso se terminó en el 2001 2002 se imaginan como se terminó a los empujones porque fue una época muy dura donde tampoco yo cobraba sueldo en ese tiempo siendo presidente de la comuna porque no había dinero para poder cobrarlo terminado eso Chavás empieza a dejar de inundarse Chavás que se inundaba con 50 milímetros empieza a tener problemas de inundaciones y no se respeta el acuerdo que teníamos firmado que no era ley y que era un anexo no se respeta vuelven a hacer el proyecto aproximadamente cuando ve y viene a entregarnos la motonebiliadora y la primera ambulancia que tuvo el hospital de nuestra localidad la motonebiliadora Caterpillar que tenemos en el 2007 y la primera ambulancia que tiene el hospital de parte de la provincia él se compromete a redimensionar a redefinir el proyecto y dejar la partida presupuestaria fue cuando también puso en marcha la obra de la estación transformadora de energía que se hizo bueno aquí a pocos kilómetros ¿no es cierto? de donde estamos ahora luego no hubo presupuesto hubo cambio de gobierno hubo cambio de signo político y la verdad es que se volvió a hacer el proyecto y si no se inunda Sanford desgraciadamente para Sanford y en esto terminó siendo un beneficio para nosotros y se arman las dos reuniones de urgencia con el ministro Ciancio una en Sanford y otra en Rosario de las cuales participó Miriam y ella pidió que se incorpore el canal al Saladillo y el canal Arequito y el aliviador Arequito hoy nosotros no estaríamos anunciando esta obra hicimos reuniones con los funcionarios hicimos reuniones con los productores agropecuarios ya estaba Esteban Bacota como presidente comunal cuando se firmó el último acta y ahí se anunció la obra definitivamente en todas esas reuniones participaba Miriam cuando las primeras reuniones inclusive a pesar de que yo por razones de salud no tendría que haber ido iba y explicaba de cómo había sido toda la historia porque nadie la entendía había pasado demasiados años ese canal es muy importante pero tampoco es la solución definitiva tiene una capacidad como para una recurrencia recurrencia es la cantidad de lluvias que se puedan repetir de aproximadamente 100 milímetros si llueven 150 milímetros como yo vio 3 de marzo 2 de mayo mediados de agosto ese canal no es suficiente y va a beneficiar a media localidad hoy por hoy de la ruta 33 hacia el este va a amortiguar mucho la cantidad va a disminuir mucho la cantidad de agua que va a entrar por el lugar luego con los permisos correspondientes de ferrocarriles y vialidad nacional está previsto hacer una conexión a la altura del cementerio con la ruta 17S o camino al cementerio como le decimos comúnmente y eso podría aliviar la cantidad de agua que ingresa por el huevar casado la obra está licitada lo gana una empresa de acá el costo aproximado es de 5 millones de pesos cuando la entreguen al anticipo financiero eso se comienza a construir nosotros seguimos planteando lo planteamos durante toda la gestión Miriam lo ha seguido planteando con el ministro Garibay que ahora es el ministro de obras públicas en realidad el ministro de infraestructura y transporte así se denomina ahora y ya lo ha seguido planteando que además hay que levantar todo el acceso de aceitera a Chavás y hacer la canalización en estos días también escuché que se estaban limpiando todos los canales y fui a verlos y se están limpiando todos los canales aguas abajo de Chavás cosa que nosotros también hicimos en el 2014 pero esos canales no pasan el límite de Chavás no pasan el límite de Chavás y los invito a filmarlos cruzan la ruta 178 y los canales están topados una lluvia de 150 milímetros como ocurrió tres veces durante el año pasado nos vuelva a generar un tremendo dolor de cabeza más allá de que se construya este canal y que por supuesto va a ayudar no va a ser en las mismas proporciones pero por supuesto va a ayudar y en esto que queremos que quiero decir y que quiero expresar nosotros estamos para colaborar y ayudar no importa quién fue el primero que presentó el proyecto de quién es el proyecto el tema es que se haga la obra no importa quién se lleva el rédito o de las 11 viviendas del dotes propio por ejemplo que ahora salieron y que estuvieron demoradas porque había 8 aprobadas y había 3 familias que no podían complementar la documentación y que ahora salieron las 35 viviendas que construimos nosotros inauguró Esteban Bacota pues yo ya había renunciado ahora sirve que yo hubiese ido a cortar la cinta de decir no la hice yo pero lo fundamental es que la obra estaba en barra de la localidad de Chavás que las viviendas se habían construido lo mismo que estas 11 lo mismo que el arreglo del techo de la comuna son fondos del 2014 que nos debía la provincia como nos debía fondo del 2013 también del programa obras menores a nosotros que eran de la gestión de Cecilia de Francisco porque no habían terminado de realizar la reparación de Boulevard Casal lo tuvimos que hacer nosotros esos fondos que nosotros le reclamamos al ministro Galassi porque era lo que nos faltaba para terminar de cubrir a Guinaldo nosotros habíamos hecho la obra y lo habíamos pagado con recursos de la comuna te pedían que mandes la factura y después ellos te mandaban los fondos y vos le devolvías el recibo así funcionaba el sistema durante el gobierno de Bonfatti bueno los fondos llegaron el 17 de julio el 16 de julio yo renuncié el 13 digo simplemente esto lo aclaro por ejemplo ahora se está comprando piedra lo veo acá en la esquina de Quintana y Casado esa piedra corresponde a lo que nosotros solicitamos para el año pasado que son por un valor de 1.200.000 pesos nosotros habíamos hecho una licitación ahora veo que han contratado en forma directa a lo mejor hay una norma provincial que con la emergencia hídrica y económica se los permite si no no estaría permitido contratar en forma directa pero digo a lo mejor hay alguna norma que desconozco y que ahora se puede hacer y lo último en esto en las últimas cosas en este tema que a mi me gustaría resaltar son los los comparativos de los balances de los primeros 6 meses nosotros tuvimos recursos por 18.971.105 pesos 18.971.105 pesos en los primeros 6 meses del año pasado ahora esos recursos se elevaron a 26.186.306 pesos más de 7 millones de pesos más casi un millón y medio de pesos más que lo que nosotros recibimos en el mismo semestre en buena hora esto que se debe a tres cuestiones especiales primero el fallo de la Corte Suprema que acepta Cristina Fernández antes de dejar la presidencia es un incremento de coparticipación que nosotros no teníamos dicho sea de paso cuando la Nación acuerde con la provincia la forma de pago a la comuna de Chavás le tiene que estar ingresando entre 15 y 20 millones de pesos de acuerdo a la forma de pago que establezca la Nación por los 15 años que a nosotros nos retenían fondos para ANSES ¿se acuerdan el fallo ese de principio de diciembre? bueno de ahora en adelante no le retienen más la coparticipación pero todavía no pagaron lo atrasado 15 años se habla de que Santa Fe le deben aproximadamente entre 20 y 25 mil millones de pesos eso a nosotros nos representaría aproximadamente unos 20 millones para la comuna de Chavás y ahí si hay que cancelar alguna deuda por ejemplo si considera que se debe FAE se puede utilizar tranquilamente para todo esto el otro tema son la recaudación de bonos que es de 1 millón 220 mil pesos o sea le han cobrado unos 12 mil camiones nosotros pensábamos que iban a recaudar más con ese bono bueno con el que no estamos de acuerdo porque tenemos dictámenes que dicen que es ilegal pero mientras nadie le haga juicio la comuna se hará responsable de poder cobrarlos y también las multas que son que se cobran a través de lo que nosotros comúnmente denominamos radares ahí están fundamentalmente el aumento de los ingresos de esta gestión con respecto al anterior en las erogaciones no hay tanta diferencia fundamentalmente la mayor diferencia es en salarios donde se ha incrementado aproximadamente un 50% pero han bajado los gastos corrientes han gastado menos seguramente en obras arreglos de caminos está bien que tuvieron situaciones meteorológicas bueno nosotros también las tuvimos muy especiales pero han bajado bastante en gastos corrientes y se ha aumentado bastante en sueldos y otra diferencia que es importante es nosotros por anticipo de coparticipación durante el primer semestre del año pasado pagamos 1.101.864 pesos y esta comuna 424.295 porque también se habló mucho de la carga que nosotros dejábamos por el dinero que habíamos sacado bueno esto se fue licuando a medida que pasó el tiempo el resto de la documentación que ustedes van a ver acá es el balance al 30 de 16 de 2015 ya digo el de la comuna lo pueden tomar directamente de la página web si bien lo tengo impreso lo pueden tomar de la página web y dos cosas más que agregué y voy a ser muy breve el incremento del patrimonio en inmuebles los terrenos del ferrocarril la donación de las hermanas Garretas 8 hectáreas con 34 áreas el predio para tratamiento de desagües cloacales que es un acuerdo con la cooperativa de obras y servicios que son concesionarios de la misma pero que los terrenos han pasado a la comuna la cesión por 99 años de CAPAC de la cooperativa de arándanos que bueno está en el patrimonio cultural la construcción de la sala cultural y el reciclado de los galpones del ferrocarril el salón FESPAL y el albergue del parque centenario más el acuerdo que hicimos con cooperativa eléctrica por una hectárea más para el parque centenario ¿por qué nombro esto? porque a veces cuando se habla de que que tiene una comuna a veces no se nota nunca hubo en los ciento y trinta y pico de años que tiene la comuna de Chavazo un incremento patrimonial tan importante para nuestra localidad son bienes de la comuna ahora que no se los puede regalar a nadie ¿no? pero son bienes de la comuna y que las generaciones futuras seguramente lo podrán utilizar y al final algo que quedó de lo que se dijo el 25 de enero del 2016 de los pasivos contingentes de los juicios que tenía la comuna de Chavaz ahí hay una pequeña descripción hecho a febrero del 2016 esos juicios que hay en contra de la comuna siguen en el mismo estado ninguno de ellos tiene fallo en contra de la comuna por lo tanto son todos absolutamente discutibles y no son deuda porque en esos momentos se presentaron como 5 millones de pesos más de deuda que tenía la comuna de Chavaz que dejaba producto de estos juicios contingentes y esto último que tienen aquí para terminar con las discusiones interminables a veces que tenemos nosotros en el día de hoy a través de patrocinio legal he pedido al Ministerio Público Fiscal de la provincia Sede Casilda que si me investigue a mí sobre el tema de la obra de Cloacas a mí a todos los que sucedieron porque se imaginan que si alguien dice de eso no tenemos copia las denuncias no se dan hasta que tenga curso Alicia porque hasta que las fiscales no lo procesen ni lo lleven adelante por eso no estoy dando copia lo anunció pero está presentado pero básicamente los argumentos son los mismos o sea nosotros mostramos lo que teníamos en el balance y lo que esta hojita dice o hay un error de información o alguien me miente entonces pido que me investiguen primero a mí después a todo el resto de lo que habló o dijo así que a disposición de las preguntas espero no haber sido muy extenso nosotros cada vez que hemos ido a las distintas conferencias de prensa lo que sí hay dos puntos que creo que vos estarás de acuerdo como el resto de los colegas es que algunos fondos o que llegaban a la comuna fueron derivados a otras cuentas y por eso por ahí ahora tenían que trabajar mucho para poder destrabar esos fondos y poder ubicarlos donde corresponden caso de algunas coparticipaciones que realmente bueno siempre versan sobre el mismo tema o sea que llegó que dinero llegó para el arreglo de la comuna se presentó la correspondiente documentación pero por ejemplo a la gente que hizo el trabajo no se le pagó y si está pagado lo que corresponde a materiales como para darte una información o sea que es lo que pasó con esos fondos porque ellos dicen que cuesta mucho remontar que recién ahora creo que estaba por el 2013 2014 o eso estaban recibiendo las partidas ahora la documentación que se presentaba vos estás hablando del programa de obras menores que tiene asignación específica y donde uno tiene que presentar los proyectos correspondientes toda la documentación presentada se presentó entre 3 y 4 y 5 veces porque la provincia iba cambiando la reglamentación y por lo tanto te hacían presentar lo mismo en varias oportunidades muy imagínate que nosotros de obras menores 2013 nos teníamos un saldo de la gestión que me precedió de 215 mil pesos que recién se cobró luego de mi renuncia del 2014 cobramos el 60% que era casi un millón de pesos y del 2015 no cobramos absolutamente nada pero no era por un problema de la presentación de la documentación era porque la provincia no le pagaba a nadie porque no tenía recursos eso empezó a regularizarlo es más hay 90 mil pesos que lo entrega Carlos Torres en diciembre creo que fue o en enero a lo sumo que era por la emergencia hídrica que nos había autorizado que creo que tiene el mismo cargo Marcos Escajadillo el secretario de protección civil para gastar de más nosotros en los meses de abril y mayo para atender a la gente que había sufrido las inundaciones ese dinero vos fijate que llegó prácticamente a los 7 8 meses de pasada la inundación era el dinero que nos correspondía a nosotros no es que nosotros usamos partidas esas partidas las usamos para otra cosa no, no eso se los puedo asegurar y me gustaría que me inviten para poder explicarlo a mí o a los contadores que estaban a cargo de las rendiciones la provincia no lo pagaba la provincia te pedía que vos le envíes la factura como hace la cámara de imputados por ejemplo con una pauta de un medio vos le envías la factura ellos te mandan el cheque a nombre de quien emitió la factura y luego vos le das el recibo con eso queda constancia es la metodología que implementó Bonfatti durante sus cuatro años de gobierno y es la metodología que implementó Bonfatti en la cámara de diputados de la provincia de Santa Fe ahora con Lischi tienen otra metodología vienen y certifican la obra como hacían por ejemplo con vivienda nosotros con vivienda nos llegaba el dinero construíamos ellos venían y certificaban y nos mandaban más dinero y teníamos que rendirlo en obras menores no era así pero nunca usamos partidas si en algún momento nosotros usamos una partida de un lugar hacia el otro esto con la ordenanza que nosotros sancionamos de crisis y emergencia económica estábamos cubiertos que es una copia de la ley de crisis y emergencia económica sancionada por Eduardo Dualde entonces presidente de la nación en el 2002 y que hoy en el 2016 está vigente ley que también tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe que permite que en casos de urgencia se pueden utilizar partidas que están asignadas para una situación con una situación de crisis o de emergencia para otro lugar pero esto no ocurrió con obras menores esto no ocurrió con obras menores es más todos los años y por única vez los legisladores sancionan una ley de excepción diciendo de que el 25% puede ser utilizado para sueldos entonces vos presentabas un proyecto por ejemplo para el año 2015 que es casi un millón 300 mil pesos para comprar piedra y material para las calles que fueron afectadas por las inundaciones después te llega el 25% para poder utilizar en sueldos o combustibles gastos corrientes para decirlo en los términos en que se utiliza en la jerga administrativa esos fondos vos tenías que agarrar y dar de baja un 25% del total del monto para que pudiese llegar para sueldos igual nosotros no lo recibimos pero en esto también para esto es buena la auditoría no hay fondos que hayan sido desviados a otras partidas no lo dice Osvaldo Salomón lo dice la auditoría que realizó la provincia de Santa Fe y otra cuestión nosotros teníamos una programación para el pago de la deuda de aproximadamente 5 millones de pesos donde pagábamos mes por mes teníamos un fondo asignado parte que acuerdo hacíamos con los proveedores nosotros hacíamos acuerdo con los proveedores de pagarles en cuotas muchos proveedores nos pedían cheques y esos cheques nosotros se los entregábamos cuando yo me retiré quedó una cifra de cheques sin cubrir pues yo no estaba que se tendrían que haber seguido pagando era lo mismo que si hubiesen estado cargados en el listado de deuda de proveedores pero si los cheques estaban reflejados en el balance o sea que tampoco allí hubo ninguna irregularidad si bien supuestamente nosotros no tendríamos que dar esos cheques pero tampoco se puede hacer en la actividad privada no lo puede hacer la provincia no lo puede hacer la nación y sin embargo lo hacen todos porque era la única forma de que nosotros pudiésemos pudiéramos mantener la comuna en funcionamiento si no hubiésemos estado cerrados en una de las conferencias que se hizo en la comuna en el verano no recuerdo si fue en febrero o cuando se mostraron además algunas facturas que bueno fueron un poco llamativas como por ejemplo recuerdo el compro de una licuadora o la limpieza de algunos vehículos personales y bueno se hablaba de vehículos bueno de tu propiedad entonces queríamos saber a qué corresponde eso por qué se realizaron está perfecto cuando nosotros asumimos en diciembre del 2013 el aveo el chevroleta aveo no funcionaba más estaba roto entonces la suran que yo tenía de tu propiedad de mi propiedad la afectamos al uso de la comuna para justificar que ahí cargábamos combustible porque si cargaba combustible con un vehículo de la comuna decían que es de mi propiedad iban a decir que yo me estaba robando la nasta entonces lo afectamos a través de una ordenanza de una resolución que nosotros las tenemos todas publicadas tengo el soporte técnico porque ahora no están ¿está en la comuna? sí, sí, sí sí, sí está en papel está en el soporte técnico y está en la página web que si la vuelven a levantar de la parte porque ahora está publicado solamente lo de esta gestión si vuelven a levantar lo anterior ustedes la pueden encontrar y está en cada uno de las partes de prensa que nosotros enviamos ustedes y no era una ericuadora sino una multiprocesadora una multiprocesadora ahora voy a la multiprocesadora ahora ese vehículo ese vehículo la verdad yo recorría tres o cuatro veces por día a las seis de la mañana a las seis y media después iba al corralón después recorría media mañana recorría la tarde y a veces hasta recorría la noche y recorría todos los fines de semana y todos los días feriados y sí una vez por semana lo llevaba al lavadero de Pértiga para que me lo laven y me lo pagaba la comuna en esos momentos si no cobraba el 50% de sueldo no cobraba sueldo y me parecía que la comuna se tenía que hacer cargo de esas cosas porque además lavaba todos los otros vehículos de la comuna todos simplemente es eso ahora si tengo que reponer los lavados de los vehículos yo no tengo problema ahora cobro sueldo por suerte trabajo con media asesora estoy asesorando un par de empresas el miércoles nos vamos a Buenos Aires tengo un ofrecimiento del Congreso de la Nación tengo otro ofrecimiento de trabajo de la legislatura provincial y tengo ofrecimientos de dos empresas más y una del Gobierno Nacional para trabajar que seguramente voy a rechazar porque el médico no me lo permite como decía anteriormente porque no tengo el acta la famosa multiprocesadora yo pregunté tiempo y forma acá está todo le pregunté quien se había casado para ver que pasaba no, si fue un casamiento el chico que fue a buscar la multiprocesadora hacía mandados hacía mandados se dice mandados cadete era cadete de la comuna pero también fuera de horario hacía trabajos para Miriam entonces era un cumpleaños de un empleado de alguien que estaba trabajando en tu casa entonces le mandamos de regalo una multiprocesadora y Darío se equivoca y lo factura a nombre de la comuna Román Tumini cuando ve la multiprocesadora dice ¿para qué queremos una multiprocesadora en la comuna? y Román no era una persona fácil de explicarla que le comprara a vos una cosa que no correspondía acá está procesadora Liliana Batilic lo llama a Engaglio le dice eso es de Miriam no es nuestro y ellos nos envían la nota de crédito diciendo de que había sido un error esa multiprocesadora la pagó Miriam es más no tenemos la multiprocesadora ya podríamos vender la cocina pero fíjense en el balance que ellos presentan acá está el año 2014 2015 la multiprocesadora tiene ingreso con fecha de 9 de 4 y salida con fecha de 15 de 15 del 5 en 2015 en Engaglio o sea que a julio cuando yo me retiré la deuda de la multiprocesadora no existía ¿y por qué quedó esa factura? no quedó la factura debe haber quedado una fotocopia porque me imagino que los empleados administrativos le den a la deuda de la factura pero era la factura original una fotocopia no recuerdo no recuerdo pero ahí está en el resumen de cuenta de Engaglio ingresó en abril salió en mayo con una nota de crédito no dice el número de cheque pagado por tanto no lo pagó la comuna y otro de los temas también puntuales que se dan en las conferencias de prensa es el gasto oneroso de los teléfonos de los celulares y las faltantes de uno creo ¿no? de algunos equipos no los teléfonos están todos devueltos están todos nosotros tenemos acá hay una carpeta que tiene que ver con todo el tema de los teléfonos que había un error de 40 puede ser 45 si pero vos a ver vos compras un plan corporativo a personal que se lo comprábamos a una chica de Chavás que hacía las promociones de las cuales ellas te entregaban 40 teléfonos 40 líneas de las cuales estaban habilitadas para llamar y tenían crédito 10 los otros 30 podían hacer llamadas gratuitas entre ellos o sea que estaba comunicado el personal estaba comunicado el personal pero podían llamar sin cargo cultura deporte obra pública el de la motoniveladora todos tenían el mismo plan todos por eso ya rompía la motoniveladora en el medio del campo ¿cómo hacía para comunicarse? tenía que llamar con el teléfono de él entonces después porque vos después lo contabilizás como querés nosotros lo teníamos contabilizado por plan había 40 teléfonos ¿sí? de los cuales se usaban 30 10 10 tenían crédito todos con crédito limitado el único que tenía crédito limitado era el mío yo podía hacer llamadas a todos porque bueno hace muy poquitos días hemos recibido también un informe del gasto que se hacía en tu periodo y en el que se ha hecho en esta fecha sí, en mayo ahora nosotros en ese mes gastamos 20.000 pesos y la comuna publicó que se gastaron 5.000 en mayo del año pasado una inundación y además estuvo FESPAL si yo contabilizo los gastos de FESPAL por otro lado seguramente me va a dar menos gasto de teléfono ¿y la cuenta de FESPAL es la misma que la de la comuna? no ¿son distintas? no pero nosotros dentro del plan corporativo teníamos incorporado FESPAL o sea las líneas de teléfono eran las mismas eran compartidas eran compartidas para no tener dos líneas o sea no contratar dos planes hay varias declaraciones que venimos escuchando muchas veces hay memores también que circulan respecto a que hubo dinero de la comuna que fue destinado para la utilización o para el pago de lo que fue la campaña 2016 ¿hay algo de cierto en esto? digo ¿se utilizaron fondos comunales para poder financiar la campaña política 2015? no pero si hay algo que se pueda demostrar de eso tienen que hacer la denuncia penal eso es lo único que eso no hay que explicarlo eso hay que hacer las denuncias ¿y por los cheques que viste en su momento y que no fueron cubiertos ¿hay alguna denuncia? no tampoco de todos los proveedores pero eso la propia auditoría lo admite porque era refinanciación de deuda de aquella época ¿no? sí, sí, sí y que siguen siendo de la comuna sí, sí que siguen siendo de la comuna porque a ver Alicia si a vos te doy un cheque de 10 pesos o te dejo en el listado de proveedores como deudora al momento no nos olvidemos que yo renuncié por razones de salud los cheques estaban dentro de mi periodo de gobierno no eran después del 10 de diciembre el último cheque creo que vencía el 15 de noviembre o sea estaban dentro del periodo no es que nosotros dábamos por fuera del periodo lo que sí hubiese cometido ahí hubiésemos cometido un delito esos cheques estaban dentro del propio periodo por lo tanto era una forma de renegociar con el proveedor para que pudiera ir cobrando y porque además también él pagaba con esos cheques se hacía la cadena una cadena de financiación era una forma de tomar crédito porque nosotros no tenemos la posibilidad de tomar crédito salvo los anticipos de coparticipación no había otra forma cuando nosotros en junio hablamos con el ministro Galazzi nos dijo después de la elección no le vamos a mandar más un peso a nadie porque no hay fondos en la provincia nosotros debíamos venir de que teníamos una deuda con la provincia de más de 3 millones y pico de pesos cuando la deuda corriente era de casi 4 y con eso podríamos haber cubierto buena parte de lo que estábamos debiendo en esos momentos la deuda se bajó a una tercera parte de lo que la recibimos con respecto a la cesión por 99 años del local CAPAC que fue cedido a la comuna ¿tiene algún fin específico de uso? todo uso que la comuna considere conveniente ¿por cuánto tiempo se alquila la casa donde funciona el juzgado de faltas? los contratos son por 3 años 3 años si, eso lo dice la ley ya que se estaría venciendo ves, ese es otro tema que nosotros nos tuvimos que hacer cargo nosotros en el momento de asumir tuvimos que dejar la casa donde estábamos alquilando que era por calle San Martín a diámetros de la comuna tuvimos que arreglarla totalmente con lo cual nos salía mucho dinero sale mucho dinero todos sabemos lo que sale de arreglar una casa y además alquilar otra y acondicionarla para un juzgado de faltas o sea que tuvimos doble gasto también en esos momentos y el contrato es por 3 años los contratos siempre se hacen por 3 años o sea son 2 años con opción a un año más nadie lo corta eso porque si no te imaginás que vos tenés que agarrar y encontrar encontrar una casa acondicionarla para un juzgado de falta y arreglar la que dejaste porque la tenés que devolver en las condiciones en las que recibiste o sea es una erogación muy importante para la comuna respecto al tema del FAE ¿por qué nunca se había conformado la comisión que si se hace después cuando asume Esteban Bacota? que tampoco funciona exacto por ese acuerdo entre las escuelas es decir que los directivos cuando nosotros planteamos en 1999 que fue cuando me hice cargo y lo planteamos en un par de oportunidades había algunas la primera reunión me acuerdo que no se pudieron poner de acuerdo o sea no había consenso donde enviar los fondos porque la comisión es una cuenta específica no, no los fondos van a la cuenta específica siempre o vas a la escuela o a una cuenta única lo que pasa es que la comisión esa luego decidía a quién le tocaba el dinero y bueno las dos primeras reuniones no terminaron bien todas las escuelas creían que era prioridad hacer las obras que ellos necesitaban desde allí empezó a dejar de funcionar pero curiosamente fíjense que durante 14 años nunca nadie pidió que se conforme esa comisión o sea no es que estaban disconformes porque no funcionaba la comisión para nosotros era lo mismo hacerle un cheque a cada escuela o hacer un solo cheque para toda la escuela era lo mismo y nosotros hicimos algo que no se contabiliza en el FAE pero que es realidad también a las escuelas de gestión privada Escuela María de Belén y Escuela Técnica nosotros enviamos fondos que no correspondía porque la ley no correspondía el decreto ley dice que no que es solamente para las escuelas públicas pero a nosotros nos parecía injusticia o sea que participaban todas participaban todas entre lo que nosotros pagamos el FAE pagamos durante casi 13 años personal para el comedor escolar al que lo arreglamos dos veces y le compramos también equipamiento y también pagamos personal de servicio en las escuelas y hasta que el propio Ministerio de Educación de la provincia no se impidió seguir adelante porque no quería personas que no tuvieran relación directa con el gobierno de la provincia y el tema de las hermanas Garreta esa donación con su fruto de propiedad para la persona que está con vida aún que es Josefa ¿qué fin tiene? o sea ¿qué es lo que se puede ubicar allí? porque siempre es un problema la escritura de cesión hay una parte que es un compromiso de palabra y un tema que es escritura de cesión la escritura de cesión no dice para qué es dice que queda para la comuna de Chabás cuando ellas fallecen o sea ya está a nombre de la comuna de Chabás pero los sufrutos o sea lo que se recolecte por ejemplo de la siembra del campo era para las dos hermanas que fueron las que nos donaron en ese momento hoy bueno queda Josefa solamente pero había un acuerdo de palabra de que ellas de palabra esto fue en noviembre del 2011 que debe estar reflejado inclusive en algún acta de comisión comunal ahora no lo recuerdo puntualmente creo que hasta se perdieron el libro así que es difícil encontrarlo eso donde ella tenía la potestad de aceptar o no lo que se proponía y me parece una cosa total y absolutamente lógica alguien que te dona 8 hectáreas y medio sobre la ruta nacional 33 que tiene un costo elevadísimo y que aclaro no se lo quería donar a la comuna sino a dos particulares se le quería donar y esos dos particulares dijeron no se lo donamos a la comuna nosotros esos dos particulares dijeron no lo podemos aceptar y se lo donamos a la comuna con el compromiso de que ellas querían ellas podían opinar sobre lo que así se llevará adelante si había algo que no querían si había algo que no querían eran la protectora ¿por qué no la querían? porque ellas decían ellas nos decían siempre nos dijeron siempre que la gente cuando le sobraba un perro iba y se los tiraba literalmente se los tiraba a ellas y si ahora nos quieren traer todos los perros del pueblo acá no queremos eso no cuando nosotros estemos muertas y sea de la comuna ustedes lo deseducen para lo que ustedes quieran pero se pueden hacer distintos proyectos nosotros habíamos pensado en su momento en el circuito circuito que no lo pudimos llevar adelante por cuestiones climáticas en forestarlo que para mí es lo fundamental ahí tendríamos que hacer una fuerte campaña de deforestación y hacer un nuevo pulmón verde para la localidad de Chavos en tu gestión pusiste especial atención en el parque centenario ¿qué opinión te merece los cambios que se están generando en este momento con lo que se está armando para el circuito? yo no quería opinar de la actual gestión la verdad no quiero opinar de la actual gestión pero tampoco sería una falta de respeto ustedes que vinieron hasta aquí que se tomaron la molestia de venir hasta aquí no responder no estoy de acuerdo va contra las normas ambientales en vigencia y contra las recomendaciones de que los circuitos no tienen que estar en los égidos urbanos pero bueno es un criterio tampoco soy quien mañana no voy a ir a romper el circuito pero no estoy de acuerdo pero lo digo ¿por qué no estoy de acuerdo? porque va en contra de todas las normas ambientales nosotros en ese lugar lo declaramos un lugar de preservación de las flores y de la fauna si metemos carreras de karting o de motos bueno no queda nada aparte van a tener innumerables quejas de los vecinos como las teníamos al principio nosotros cuando teníamos un circuito ahí que además nosotros le hicimos hacer seguro le hicimos hacer cercos etcétera hasta que después nos fue más rentable y lo tuvieron que retirar y terminó siendo el parque centenario que fue hasta el año pasado o sea a mí me parece que no es el lugar más adecuado ahora si la gestión comunal siguiendo con las aprobaciones que corresponden de medio ambiente de la provincia etcétera lo lleva adelante ellos ganaron las elecciones y tendrán respaldo como suficiente espalda y respaldo como para llevarlo adelante no soy yo quien tiene que cuestionarlo ¿no? bueno bueno por mi parte la última pregunta dicen que para mayo serían las elecciones si no es las primarias las primarias y 90 días después 60 no después o 60 60 mayo-junio mayo-junio ¿qué pasa con los valios hermanos? ¿lo piensan? no ¿están preparando gente? no no hay una promesa que hice a mi familia de no volver a presentar preparando gente cercana siempre hay gente que tiene ganas gente que ha estado conmigo a lo largo de 14 años creo que con la gente que estuve trabajó conmigo en 14 años debe haber con 2 o 3 personas con la que no tengo buena relación con todo el resto tengo una excelente relación y los que integraron las listas también y hay muchos que vienen y me preguntan pero a mí me parece que hasta que no pase un tiempo prudencial y nos saquemos de la cabeza de que Salomón puede volver a la comuna de Chabás es muy difícil que alguien por lo menos identificado o que adhiera a mi forma de gestionar se presente bueno lo importante sería como reflexión una vez que se sepa qué es lo que pasa con el tema cloacas que tengamos la información digamos yo redondearía el tema de cloacas en lo siguiente determinemos bien si estos números son correctos los que publicamos que vamos a publicar nosotros la hoja que supuestamente entregaron las autoridades comunales de acuerdo a lo que dicen algunos vecinos o lo que han publicado en alguna red social y fundamentalmente poner en marcha la obra que es lo principal por mi parte no hay más preguntas bueno muchas gracias sí no hay más ¡Gracias!